¡Suscríbete al canal! 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 o menos de 2 dólares entonces yo cuando la vi la verdad yo no sé de marcas yo nunca me fijo que la marca es reconocida o no reconocida me baso más en la calidad y en que sea bonito y aquí está la comparativa la verdad comprar en segunda mano como les digo siempre va a ser una excelente opción ah 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 Últimamente he pensado mucho en que habemos personas que nos gusta postergar las cosas. La verdad esto al inicio me causaba ansiedad, tener una costura ahí en el, inconclusa ahí en el cajón, pero uno pues va creciendo, se va analizando, empieza a ser consciente de aquello, de lo que carece a veces fallamos en la vida, lo que sí les quiero compartir mi manera de verlo. Lo he meditado y estoy segura que el día que nos vayamos, el día que ya no estemos pues en este mundo, en esta tierra, estemos haciendo lo que estemos haciendo un día anterior o ese mismo día, ya sea cursando una carrera, ya sea con un boleto del viaje de tus sueños ya comprado, ya sea un año completo haciendo ejercicio, va a lo que estemos haciendo, ese día ahí se va a quedar. Entonces somos seres que el día que nos vayamos pues hay planes que no se van a cumplir. Entonces realmente lo que postergamos así en un ladito es porque le estamos dando prioridad a cosas que en ese momento el corazón nos dicta. Si dejamos a un lado una guitarra que estábamos tocando para comenzar, ir a pintura o aprender un nuevo idioma, para mí no es que realmente hayamos abandonado esa disciplina, sino que le pusimos pausa para posteriormente, cuando sea el momento justo, retomarlo. Y pues bueno, estoy a punto de terminar esta costura, pero se me va la luz, entonces se las muestro mañana en mi cuenta de Instagram, por si aún no me siguen por allá vayan a hacerlo. Me dio mucho gusto como siempre estar con ustedes, los invito a suscribirse y activar la campanita y todo eso que les dicen si aún no lo han hecho. Y bueno, nos vemos a la próxima. Que tengan un hermoso día, una excelente tarde o una agradable noche. Hasta pronto.